Música Vamos a medir el efecto de la radiación de unas antenas de telefónica y movistar En mi casa Para eso tenemos un dispositivo Medición de radiofrecuencias, de alta frecuencia Un dispositivo alemán Que lo vamos a encender en este momento Y lo tenemos configurado para que nos mida la densidad promedio de radiación En este momento estamos en el living de mi departamento Y está midiendo 9, alrededor de 9, 12 de radiación Cuando, según distintos organismos alemanes Lo recomendable es valores menores a 1 Pero, estamos 13 veces por encima Pero no es nada con respecto a lo que vamos a ver Si nos acercamos hacia un cuarto Vamos a ir al cuarto donde duerme nuestro hijo Vamos caminando por el pasillo Nos vamos aproximando al origen de la radiación Si 55, 41 Acá estamos entrando Al cuarto Si 230 400 500 Si Esta es la cama Cuando duerme 1300 1800 Cuando vean un 1 a la izquierda Significa que superó el máximo que puede medir este dispositivo Que es Ahí significa La pantallita sobre el lado derecho Pero esto es De 1999 MicroWatt MicroWatt ¿Si? ¿Ven? ¿Qué tenemos aquí afuera? Las antenas De telefónica Y no estar En el pulmón de la manzana Esto es en Tres arroyos Señores ¿Si? ¿Cómo sabemos que ese es el origen de la radiación? Si yo giro Van a ver Que los valores Disminuyen ¿Si? Ahora estoy Casi O puesto 180 grados Respecto a la antena Y ven que Son una décima parte O menos Mucho menos De lo que tenemos Cuando yo Apunto a la antena Ahí suba Para que la antena De mi dispositivo De la antena De celular Y vemos que Nuestro alcance El máximo Esto Es lo que recibe La cámara De nuestro hijo Permanentemente Durante todo El día Del cotorro Del cotorro Continúa Subtitulado 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 Gracias.